En la mañana, justo cuando te cargas de energía. Mientras realizas tus actividades en el hogar o en la oficina. O en la noche, cuando terminas tu tarea y te dispones a descansar. Sobre todas las cosas, ponte EXA FM. Ahí te va, ¿cuál es tu primer reto? Lo que tienes que hacer es irte a uno de los semáforos de ahí del centro. Que cuando el semáforo esté en rojo... Te vas a poner tú con todos tus amigos. Ahí en el semáforo. Y me van a bailar y a cantar cualquier canción de María José. Me van a hacer coreografía. O sea, no sé, puede ser. No soy una señora. Pero tienen que cantar y tienen que bailar. El chino del EXA móvil está de testigo. Sobre todas las cosas, ponte EXA. ¡Ponte EXA! ¡Vamos! ¡No hay nadie! ¡No! ¡Tres! ¡No soy una señora! ¡Tres! ¡Ya! ¡No voy a intentar! ¡No soy una señora! ¡No estamos en drea, sin trabajo! ¡Que veas infinidad! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! Mira, Caro, Caro, basta, o sea, si yo estuviera ahí, o sea, yo sí arranco el coche, o sea, yo sí me la llevo. Caro, primer prueba superada, Caro, ahí te va, ¿cuál va a ser la siguiente prueba? Te vas a quedar en ese mismo semáforo, necesito que cinco automovilistas, cinco, lleguen contigo y que nos estén escuchando en este momento, están en Reforma e Ignacio Comón Ford, cinco automovilistas te digan que están escuchando el exarreto, le vas a dar su exa CD volumen 2. ¡Gracias! ¡Cóbrele! ¿Qué es la plataforma de brazos? Dime, dime a Carlos, elegido, ¿quién ha sido la experiencia para cometer este enlace? ¡Por favor! ¿Le deberías sacar a mi 12? 104,1 Gracias ¡Hola! ¡Orientes! ¿Qué hace aquí justo? ¡Pero! ¡Fuestra! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Uno! ¡Fuesta! 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 ¡Listo! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya! ¡Cinco listo! ¡Ok mi amor! ¡Perfecto! ¡Ahora te va otro! El chino tiene ahí unas hexacalcas Perfecto Quiero que las pegues todas en los coches Ah, sí Ahí te va Este es tu penúltimo reto Bueno, más bien ya es el último Tienes que pegar Son alrededor de 250 calcas Necesito que las pegues Ah, 150, perdón Me está 100 Son 150 calcas, quiero que las pegues Automovilistas Ayuden, ayuden por favor A Karo para que las pegue rápidamente Que conozcas Pues ya para finalizar Y para poderte poner las zamparrias Te quiero aquí en la cabina de XFM ¡Bravo! Ya está aquí Este es la mitad de la cara Y a las personas Ya le dijimos que salieran de su trabajo Pero bueno Este es el quinto del exarreto Karito Un aplauso Y Karito ya tiene en sus manos Los tape boletos En zona VIP Y mañana te lanzas a disfrutar ¿Eres muy fan de Maria? Bueno, se me queda claro que es muy fan de Maria Porque digo ¿Qué pregunta tan estúpida? Está llegando Digo, quien no es fan de todas esas cosas ¿Verdad Karito? Pueden checar todo el video del exarreto No, por favor En la página de XFM.com Para que la gente sea testigo Que te la rifaste Tenemos aquí en nuestras manos Los papelitos Donde nos comprueban Que sí pegaron Todas las calcas Todas las hexacalcas Ahí en el centro Gracias a la gente que te ayudó Yendo por tu disco y tal Muy bien Karito Felicidades ¿Con quién te vas a ir? Con las camacas que me echaron la mano Se los veré 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 En la mañana Justo cuando te cargas de energía Mientras realizas tus actividades en el hogar o en la oficina O en la noche Cuando terminas tu tarea y te dispones a descansar Sobre todas las cosas Ponte EXA FM